Hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo un video de lo que pedí contra lo que recibí. Así que si tú quieres ver un montón de ropita china y cositas muy bonitas, quédate ahí donde estás y cómo se dice. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Este, pues, no sé chicas, ustedes me apoyaron tanto en ese video, me dijeron cosas muy bonitas y entonces decidí agarrar a dos personas para que tengan más oportunidad y a lo mejor en un futuro sigo haciendo ese tipo de sorteos más sencillos, más chiquitos, donde la gente esté tranquilita. Y bueno, pues ahora sí voy a comenzar a mostrarles las cositas de lo que pedí contra lo que recibí. Estos shorts, este tipo de shorts junto con los pantalones, con este elástico está muy de moda, ustedes ya lo han visto, este tiene un lazo, me quedó perfectamente bien, es talla L, más, o sea, me quedó más no sé si me forma, así que ustedes van a decidir, ustedes son los que van a tomar la decisión si las cosas me quedan o no me quedan. Este vestido está divino, es color rosa, duraznito, pero ojo, ojo, mucho ojo, es talla L y no me queda, chicas, este no me lo probé porque de verdad el busto se me veía súper apretado, pero les voy a dejar una imagen. Entonces, si están más delgaditas que yo, sobre todo, yo no tengo mucho gusto, pero tengo mucha espalda. Entonces, si ustedes están muy espaldonas como yo, no se lo pidan porque pues no les va a quedar. Este es un vestidito que es de Amy Clubwear, este es de Amy Clubwear, todos se los voy a dejar ahí abajo. Es más holgadito y a pesar de que es talla L, viene muy grande, entonces también para que lo tomen como referencia, la tela es muy linda, bonita y la podemos utilizar para todos estos eventos que vienen. Bueno, yo ya tuve una piñata y les cuento que me puse unos rompers, un romper, bueno, jumpsuit azul, pero eso lo pueden ver en el canal de vlogs y les voy a mostrar estos jumpsuits que están súper divinos. Uno es de lunares, me encantó, es muy buen material, me tiene sorprendida porque el precio es muy económico, pero como pueden ver, cae entre lo muy extravagante, muy bonito y si le pones más accesorios podrías para ser como un payaso, no sé. Entonces tienes que tener mucho cuidado, los lunares están muy de moda, a mí me encantó. Este otro como de selva tropical está hermosísimo, me gusta que me quedó grande, entonces te horma más el cuerpo y siento que se me ve más pompi, más cintura, más cadera, pero no me gusta mucho el detalle de los hombros, que siento que está un poquito largo la caída, entonces como que siento que se atoran un poquito mis brazos, pero pues ustedes decidirán. Este vestidito que les voy a enseñar está súper bonito, de verdad, me encantó, se me hace tan lindo y la forma que te hace está largo, chicas, para todas las que me siguen que son más conservadoras, se los recomiendo porque esto se ve muy sexy, pero te cubre y fíjense que se hace cintura, o sea, bueno, milagros no hace, verdad, las cosas, pero se hace cintura, me gustó mucho. Y este, lo que sí, chicas, les digo es que miren, tienen como muchas hebritas así, entonces yo pues todas se las quito, verdad, pero las cosas están muy económicas y sí se las recomiendo. Yo les voy a decir cosas que no les recomiendo, ¿ok? Ahí va, este pantalón me gustó mucho, ¿se acuerdan que yo les he estado diciendo que he estado en busca de estos pantalones de pata de elefante o acampanados que se están usando, que son guangos y que les digo que no me hacen forma, que no me hace pompi? Bueno, este siento que sí me hace cintura y me hace pompi, al menos poquita, ¿verdad? O sea, no se me ven como de paletero en bajada. Este sí se los recomiendo, chicas, y fíjense, los otros que he pedido son de tiendas más caras y un poquito más acá, de todas nosotras las bloggers, y estos son más sencillitas, creo que este es de Shein o de Rumba, no me acuerdo, y este me gustó más que el otro. Pero tengan mucho cuidado porque también lo pedí en blanco. En blanco ni siquiera se los quiero mostrar cómo me queda porque se transparenta absolutamente todo. Todo se transparenta, o sea, esta blusita, chicas, está preciosa, muy bonita. Este es de Shein, es talla L, abajito les voy a dejar los links. Esta es de las nuevas que se andan así amarrando, pero no crean que es chiquita y que ustedes van a andar enseñando la panza para las que no les gusta, porque yo sé que aquí me siguen más de mi edad y más grandes, o sea, más de 30 años, yo ya estoy en 29. Entonces, pues a lo mejor a muchas, aunque nos encantaría, pues no enseñamos la panza o no sé. Entonces, este tipo de blusitas está bonita, yo me la puse con un shortcito blanco para combinarme la y pues me gustó, no me la he puesto para salir, pero está linda. Ahora, esta blusa está divina, pero a mí no me quedó, o sea, yo no voy a decir que está fea, porque está muy bonita y muy bien el material, la tela, el bordado, absolutamente todo está muy, muy bonita, pero viene, yo no sé si viene chiquita o les digo, yo tengo mucho gusto y se me ven así como dos picos. No sé, no me gusta para nada, así que esta blusita a lo mejor una de mis conocidas familiares, así que estén más delgaditas, se las regalo. O si no, ya saben ustedes que yo le mando la ropa a mi mami. Pero bueno, este es un vestido blanco sencillito, sencillito. Está, pues, transparente, pero lo normal, no tanto, de verdad. O sea, con un shortcito color nude que te pongas abajo está súper bien. A mí me gustó la forma que hizo, pero no tiene nada en especial. O sea, es un vestido sencillo para cuando tengas un, no sé, algo, algo en el que ponerte blanco, te va a funcionar. Un suit divino, chicas, pero aquí les va. Espero que si ustedes lo pidan no les venga esto. Miren, aquí viene un lazo para amarrar por delante, ¿verdad? Bueno, el lazo este no lo trae de este lado y lo trae por dentro. ¿Dónde está el lacito? Aquí está, miren. Lo trae por dentro y no hay agujero para que se salga ni nada. Entonces, viene mal confeccionado. Eso fue lo que no me gustó porque el color está divino y la forma que se hace está muy bonita. Pero entonces, pues para que lo tengan como punto de red. Pero también hay cositas muy bonitas como este vestido color naranja, color coral. Está bien fresco. Está ya L también de SHEIN. Ahorita, chicas, no sé si ustedes ven que casi absolutamente todo me quedó. Ahí la llevo, chicas, ahí la llevo. Ahorita ya como que me estanqué, ya no he bajado más. Pero no estoy subiendo. Así que, pues ya ahorita la talla L me queda. Vamos para que toda la talla L me quede en todos lados. Y empezar a entrar un poquito en la talla M en blusas. Pero quedarme en la L. Eso es lo que quiero. Pero bueno, hablándoles del vestido, me encantó. Se los súper recomiendo. Está muy bien hechecito. Y se ve como de esos de Zara. No sé, el vestido me encantó. Este sí, sí, se los recomiendo. No trae hilitos, no trae nada. Este romper que les voy a mostrar es de shirtcito. Y está muy lindo. Yo ya tengo algo parecido así, pero de lunares. Me lo llevé el año pasado a Disney. Es muy cómodo, más no te hace mucha formita. Pero está muy bonito. Tiene perlitas y tiene la manga así acampanadita. Muy bonito, está muy fresco. Esto si te vas a ir a la playa de vacaciones, queda muy bien. Esta blusa me gustó mucho los colores, chicas. Miren, aquí se las muestro. Más la tela. Hay que tener mucho cuidado con esta tela, chicas. Y se la ordenan. Creo que se llama rayón. Es como si fuera manta, pero más delgadita. Este tipo de ropa se encoge. Se encoge y se encoge mucho. Entonces hay que lavar la mano sin echarla a la secadora y aún así se encoge. Así que por esa única razón como que le pienso con la blusa de recomendárselas. Porque se les va a hacer chiquita. Se les va a hacer chiquita. Este pantalón no me acuerdo si me lo probé porque sí se me veía como que muy ajustadito, muy apretado. Pero el pantalón está muy bonito, muy bien hecho y siento que sí le pueden sacar mucho provecho. Es de estos que son de elástico arriba y de un poquito más ajustado abajo. Está lindo. Este short me encantó el color y sí me gustó más o menos la formita que me hacía. Pero les tengo que comentar que esta, haz de cuenta donde se mete el listoncito que por ahí está. Se supone que debe de traer cuatro y traía dos más. Pero al momento de yo meterles el, el, ¿cómo se llama? El elástico, el cintito de tela se rompieron. Entonces viene bien frágil ese short. Ustedes saben si se lo piden o no. Esta blusa está divina, de rayitas blanca y negra. Súper, súper linda. Nada más que sí les tengo que decir que esta manguita que tiene acá abajo, o sea no es nada más como que cae, está un poquito ajustada. Pero yo tengo los brazos gorditos, ¿ok? Miren, yo los tengo anchos, yo no tengo un brazo delgadito. Entonces pídanselas si ustedes tienen el brazo más delgadito, si lo tienen como yo o más gordo, ni se lo pidan porque les va a quedar ajustada. Yo esa definitivamente no me la puedo quedar porque no me gusta. Ahora les voy a mostrar zapatitos. Miren, estos me gustaron mucho. Tienen florecitas bordadas, tiene un taconcito chiquito y como quiera tiene la travita esta que a mí se me hace bien sexy. Voy a intentar ponérmelos de verdad porque el tacón así, no sé, de verdad siento que camino como chencha, pero es que se están usando tanto. Entonces me pedí estos que también son así de tacón chiquito y nada más que tienen esta decoración de blanco y negro. Miren, hasta se me antoja ponérmelos con esta blusa, pero no porque están muy bajitos. Entonces esto necesita algo como más glamuroso. Pero los zapatos están divinos, me gustan. Yo siento que con rompers, con vestiditos, con short no estoy muy segura, pero están lindos. Me pedí estos tenis que están divinos, chicas. Estos sí me gustaron, son dorados. Me encantaron, son talla 9. 9 sí me quedaron, un poquito grandes, pero sí me quedaron porque yo soy 8 y medio. Pero yo creo que ya pronto, pronto, pronto les voy a hacer un que me pongo. No sé, para ocasiones, no sé, un que me pongo al ser mamá. Miren, por eso también ordené estas chanclitas. Siento como que tienen muy poquitos pompones, muy poquitos. Pero la verdad es que son súper económicas las chanclitas, sí me quedaron. Y como quiera sirven para hacerles outfits. Entonces, sí me gustaron. Y ya muy pronto les voy a hacer ese tipo de outfits, chicas, para que ustedes estén contentas. Y también me ordené estos tacones, que ustedes van a decir negros, aurora. Y de terciopelo. Pues es que, miren, chicas, yo siento que un zapato negro siempre es importante. Y el negro que yo tenía son de charol. Ustedes ya me los han visto en muchas, muchas ocasiones. Pero no podía caminar con ellos, pueden creerlos. Yo creo que son los únicos zapatos con los que no podía caminar. Y son tan básicos que necesitaba ordenarme unos, pero yo los quise pedir con un toque divertido. Y aunque sea en tiempo de calor, siento que se va a ver padrísimo el terciopelo. Porque la verdad está súper de moda en bolsas, en zapatos, en sandalias. Entonces me gustaron. Pero también me ordené estos, que ya me había pedido unos rojos. Que muchas me dijeron que parecían de abuelita. Pero se están usando mucho, chicas. Entonces quiero darles esas ideas. No sé si aquí se pueden ver bien. Pero están así. Y el tacón es muy cómodo. Y también agarré unos en rojo, pero esos hace como cuatro meses. Y ya por último les voy a enseñar estos lentes preciosos. Que les cuento que yo nunca había tenido unos lentes así de este precio. Todos eran como de cinco dólares. Entonces para mí es como que una novedad. Son de la marca MVMT. Yo creo que así se pronuncia. Ustedes van a decirme si en verdad valen la pena. Yo no sé como que... Si valgan la pena o no. La verdad yo soy muy sencilla con estas cosas. Nunca me han gustado los lentes así de que a 200, 300 dólares de diseñador. Pero bueno, se me dio la oportunidad de que me mandaran estos lentes. Muchas gracias a la compañía, ¿verdad? Están muy bonitos y los voy a usar todo este verano. Todo, todo este verano. Y les digo que me están mandando cosas muy elegantiosas. Que yo digo, no van conmigo. Yo soy más sencilla. No es cierto. Pero este me encantó. Y este sí, no creo que me lo vaya a quedar. Yo creo que se los voy a dar a una de ustedes. Miren. Esta es la tapa. Esta es dorada y es de la compañía Girl Line Parties. Oh, Girl Line Parties. Creo que es francés la marca. No sé. Pero ustedes, haz de cuenta que así viene el labial. Y ustedes pueden escoger la carátula o la tapita. Es un color fuchsia, súper bonito. Que de verdad me gustaría quedarme. Pero ya tengo tantos labiales. O bueno, tengo dos de este color. ¿Para qué me los voy a quedar? Entonces, yo creo que se los voy a regalar. No sé. Aún no he estado viendo cómo regalarles las cosas. Para que no me digan cosas. Que por cierto, ya les llegaron cuatro de los premios. No. Tres de los premios. Este, ya tengo las fotos. Y yo creo que las voy a publicar en las stories. Solamente un sorteo de una de Colombia no ha llegado aún. Pero los demás sorteos ya llegaron. Así que les voy a compartir por Instagram las fotos. Así que ya saben que si ustedes me quieren ayudar a que este canal crezca muchísimo más. Que ya pronto llegamos a los 300 mil. Compartan este video con todas sus amigas. Amigas, platíquenles que hay una chica de talla LXL que le encanta la ropa, que le encanta la moda. Que aquí nos echamos el chisme. Que soy bien sencilla, aunque me digan que es puro rollo. No, no es cierto. Ustedes platíquenle lo que ustedes quieran. Yo les mando muchísimos besos. Las quiero mucho. No se olviden darle like a este video. Suscribirse. Y nos vemos el viernes. Adiós.